Ella es de esas que llaman a uno Después difícil que la consigan Pero ambos tenemos algo Que nos atrae y nos impide Ay, tú tienes su vida y yo la mía Es con la jamie al trabajo De noche con las amigas Ay, es que yo voy a aprovechar Te voy a buscar, hoy te voy a pillar Y yo sé por qué sigues llamándome Tampoco puedes olvidar Pero algo no puedo entender Dime por qué tú te vas De la nada desapareces Contigo tengo que aprovechar Porque no sé cuándo volveré a verte Siempre cae en tus mensajes Preguntando whatsapp por whatsapp Diciéndome cuándo yo puedo llegar Me matas con esos booty Sáquenme hasta ahora por DM Voy a 120 por la calle No hay quien me frene Dime un break que ahora llegue entre tus piernas en la beca Y voy a hacer que te despegue baby como cohete Y bajé como montaña rusa Si acaso preguntas cuál era la excusa De tanta que inventé No me acuerdo cuál usé Me arrebate, no sé dónde estoy No sé dónde estoy, creo que perdié Te iba a llamar pero tu número lo olvidé Me tiro una de esas, te llamo cuando yo llegué Yo sé por qué sigues llamándome Tampoco puedes olvidar Pero algo no puedo entender Dime por qué tú te vas De la nada desapareces Contigo tengo que aprovechar Porque no sé cuándo volveré a verte Cuando sabes lo que quieres Haces lo que te conviene Pesas en ti solamente En buscar placeres Yo soy el que te atiende Cuando sabes lo que quieres Haces lo que te conviene Pesas en ti solamente En buscar placeres Yo soy el que te atiende Ella es de esas que llaman a uno Después difícil que la consigan Pero ambos tenemos algo Que nos atrae y nos impide El que tiene su vida Y yo la mía Es con la gym y el trabajo De noche con las amigas Ay, es que yo voy a aprovechar Te voy a buscar Hoy te voy a pillar Es your nigga Rebo Little genius The outsiders, nigga Los de allá afuera Dímelo, baby Te quería ver Cuando sabes lo que quieres Haces lo que te conviene Pesas en ti solamente En buscar placeres Yo soy el que te atiende Fijo Tego Y yo his El que te atiende